En lo personal, Francisco, no lo veo real para esta oportunidad, lamentablemente, por cuestiones de tiempo. Me parece que en términos logísticos requiere de muchísimas cosas, más que tener un padrón electoral listo, limpio, verificado, y todo lo que eso conlleva a nivel de infraestructura. O sea, nosotros creemos que la voz que tenemos ahora, a partir de hoy, y algo que aplaudo en la coalición nacional, es que nuestra voz va a ser representada desde adentro, de alguna manera, pero esto se está encaminando más bien a hacer una fuerza de presión en seguimiento a lo que la OEA ya mencionaba y planteaba. Nosotros necesitamos todavía un poquito más de tiempo, me parece, para no dar falsas esperanzas. No lo veo en lo personal como algo alcanzable para estas elecciones eventuales, porque ni siquiera estamos claros si las habrá o no. Dependerá de la situación, el momento llegado, que la oposición unida pueda decidir si se presenta o no se presenta a esos comisos. Pero que sin duda son necesarias, Jenny, el voto en el exterior, que representa más de, si contamos solo los nicaragüenses que salieron del país, a partir del 2018, más de 100.000 nicaragüenses. Pues como dijo Lester, la verdad es que yo en lo personal también lo veo para estas elecciones 2021 muy complicado, porque ese mecanismo de voto en el exterior, desde que ha habido esa ley, ese derecho de votar, nunca se ha ejercido en Nicaragua. Y es un mecanismo que debería de haber instalado como lo ha hecho Costa Rica cuando ha habido elecciones en Nicaragua. Pienso de que tendría los ciudadanos que estamos fuera de Nicaragua, llevar un seguimiento, tener los papeles en orden, tener esa confianza con las embajadas correspondientes y sentirse en confianza para decir yo voy a votar, porque el voto en el exterior sabemos de que como nicaragüenses tenemos derecho de hacerlo. No es solamente si vivís en un país o tenés documentos legales, es el pasaporte y la cédula vigente que te hace válido tu voto. Pero siento que la comunidad nicaragüense que está en el exterior, aparte de no tener esa posibilidad de votar, porque el gobierno no ha hecho las gestiones necesarias, siento que hay también mucha desconfianza de que sea algo claro y algo limpio. Winnie. Sí. En este caso sabemos de que el voto en el exterior ha quedado teóricamente, por así decirlo, en la ley electoral en el artículo 142 establecido, por así decirlo. Como dice Jenny y como dice Lester, no lo veo viable para este año, recordemos de que este sería un proceso nuevo para Nicaragua, en donde deben de implementar un nuevo mecanismo para auditar el conteo de votos. A eso le sumamos el tema de la politización de los consulados. Mientras no exista garantía de la defensa de ese voto, de auditar esos votos, de que la gente se sienta con plena confianza de ir a votar, no veo un voto en el exterior para esta elección. Sin embargo, sabemos que por el deterioro económico y la situación sociopolítica, es uno, por así decirlo, del llamamiento que hace la comunidad internacional a estas reformas electorales y está incluido dentro de estos cinco, por así decirlo, cinco mecanismos de acción para la reforma electoral. Este año realmente no es viable porque, como te explico nuevamente, la politización de los consulados, eso de que sería un ejercicio nuevo para el país, creo que deberíamos de primero resolver, como decimos, el problema que esté en Nicaragua, para luego, a través de la cooperación, por ejemplo, de observadores electorales, como es la Organización de Estados Americanos, nos encaminen a ese mecanismo para una nueva Nicaragua, para ese sistema democrático de que buscamos todos los nicaragüenses.